¡Suscríbete! En donde finalmente se nos da un buen resultado en la categoría, en la carrera de Texas. Y bueno, pues a partir de ahí las cosas han cambiado mucho en mi carrera aquí en Estados Unidos. Y con miras a seguir luchando a tener mejores resultados. El tercer lugar de Texas fue el mejor resultado para un mexicano dentro de una división nacional de NASCAR. Muy agradecido a mis patrocinadores con MEP10 y ahora que se suma Otterbox, que son las fundas para celulares. Que bueno, pues ya con estos apoyos vamos a poder concretar las 22 carreras de la temporada 2013 de la Camping World Propiedad. Sí, nosotros hablamos la última vez aquí en este show el año pasado cuando terminaba la temporada acá en Homestead, en Miami. Y bueno, ahora ya la primera temporada a tiempo completo, como tú decías, los patrocinadores son esenciales, ¿no? Para tener la tranquilidad por lo menos de que vas a poder completar todo el calendario y todo eso. Y bueno, hace poco leí en tu página personal una carta bastante emocional, ¿no? Que recontabas el primer año fuera de México instalándote acá y todo eso. Ha sido un año difícil, ¿no? Dentro de todo. Sí, así es. No han sido fáciles las cosas. Hay que trabajar mucho por los objetivos. Y bueno, pues el año pasado, como recordarás y lo comentamos, nada más cuatro fechas pude competir durante el año. Estuve casi un año fuera de las competencias después de venir de tres campeonatos en México. Y bueno, pues a 365 días que pase como un mes y cachito que saqué esa carta, pues las cosas cambiaron mucho. Tuve buen inicio de temporada con un equipo nuevo, con Red Force Racing. Me abrieron las puertas y me han apoyado muy fuerte. Y creo que gracias a eso se nos han dado grandes resultados. Y bueno, pues esperamos todavía que vayan creciendo las expectativas y tener, pues ahora sí que ojalá llegue la primera victoria para México, para mis patrocinadores y para todos los latinos aquí en Estados Unidos dentro de la división de NASCAR. Claro, y en ese tercer lugar estuviste muy cerca de eso, ¿no? Y has estado bastante bien en la top five, top ten corriendo ahí. A veces pasan cosas que son inesperadas en las carreras. No son ni culpa tuya ni de la camioneta. Hay tanta velocidad y tanto piloto en la pista que hay circunstancias en que a veces te impiden ganar. Pero bueno, eso le pasa a todos, ¿no? Pues mira, ha sido un trabajo de aprendizaje. Las primeras carreras, obviamente, venía yo de correr en México, promediar arriba de 200 kilómetros por hora en algunas pistas. Y aquí estamos llegando a 300 kilómetros por hora de promedio. Entonces, la velocidad me cambió muchísimo. Y bueno, me tuve que adaptar también a la aerodinámica y a las pistas. Y creo yo que de alguna manera el aprender de mis propios competidores, con quién estaba corriendo, con quién pudo confiar, eso, digo, es una curva de aprendizaje. Y bueno, pues estuvimos pagando las pocas cosas que nos fueron sucediendo. Sin embargo, ha aprendido mucho y vamos con buenas expectativas para esta... No diría yo todavía segunda mitad del año, pero estamos preparando lo que va a ser la segunda mitad del año, que yo creo que vamos a estar muy, muy fuertes y constantemente, ojalá en los primeros cinco lugares y para que caiga esa primer victoria. Sí, sería muy bueno, la verdad. Y como digo, he estado siguiendo las carreras y estás ahí en todo momento. Tú dijiste el año pasado hiciste cuatro carreras y ahora estamos ni siquiera todavía a la mitad de la temporada. En realidad ha sido rápido tu adaptación, ¿no? Aún que todavía falta, me imagino que en cada carrera se aprende un poco más. Sí, claro, desde luego, no solo en la pista lo que yo he aprendido con los demás pilotos y demás, sino también fuera de ella, comunicación con mi ingeniero y todo lo que yo he podido aprender de la parte técnica de las camionetas para poder dar más información y que tengamos mejores camionetas hasta el final de las carreras. Eso es algo muy importante en NASCAR, que al final seas muy rápido. Y bueno, la verdad es que todos los días aprendo algo, todos los días voy al taller a parte de mi preparación física y todo lo que hago. Es muy importante todo lo que hago dentro del equipo para que, pues bueno, la adaptación, como tú lo mencionas, sea lo más rápido posible y empiecen a caer esos resultados y seamos constantes. Yo creo que antes de pensar en, bueno, obviamente la meta es llegar a la máxima división de NASCAR, pero antes de empezar a seguir al siguiente nivel, hay que dejar firme un paso en esta categoría y bueno, pues voy a tratar este año de lo más posible, tratar de luchar por el novato del año, que es un título que se otorga al mejor piloto que no ha estado en la categoría en un año completo. Entonces, bueno, vamos a tratar de trabajar en ese tema y ojalá que podamos colocarnos muy bien hacia el final de la temporada, las últimas tres fechas para poder pelear por ese título. Ya, esa clasificación obviamente va de acuerdo a los puntos de la temporada y todo eso, ¿en qué posición estás en esa clasificación o ya sé cómo va ese tema? Estoy en tercer lugar de los novatos, sin embargo, pues bueno, estamos lejos de uno de ellos, pero no es imposible alcanzarlo, podemos trabajar muy fuerte y como lo mencionó, yo creo que vamos a ser muy muy fuerte esta partida de la segunda mitad. Entonces, no hay, ahora sí que no hay prisa, pero sí quiero tener una buena constancia en lo que resta de la temporada para poder alcanzar esos puntos que perdimos al principio y poder ver si podemos luchar por ese título. Claro. Y entonces tú lo mencionaste, yo no lo quería decir tampoco porque obviamente estás apenas en la primera temporada, llegaste a la serie principal de Nascar, pero bueno, ya que lo mencionaste tú, es algo que a veces la gente que lo ve desde fuera lo ve como algo relativamente fácil. Si estás ahí quisieran ya que todo el mundo ganara, y me refiero específicamente al caso de Montoya, si la Camping World es complicada, allá arriba la Spring Cup debe ser mucho más, ¿no? Sí, así es, definitivamente hay que empezar, digo que paso a paso, digo que la Camping World es una muy buena base, los pilotos de Spring Cup vienen a competir en la Camping World Series también, como el caso de Kyle Busch, Joe Logano, el mismo Brad Keselowski, que es campeón de la máxima división, y bueno, pues he estado peleando con ellos los lugares, entonces es bueno que también ellos tengan oportunidad de bajarse a esta categoría y de enseñarnos realmente algunas cosas de lo que ellos ya tienen de experiencia, y bueno, la intención obviamente es aprender lo más fácil, es ver como una esponja y atraer toda el agua que podamos para poder seguir escalando, y cuando lleguemos una vez al siguiente nivel, que sería Nationwide, estar muy bien preparados, y bueno, poder entregar resultados, seguir con este progreso. Bueno, pues Germán Quiroga, muchas gracias por el tiempo, sé que estás ocupado como siempre, a veces las carreras son el fin de semana, pero hay mucho trabajo durante la semana, así que te agradezco mucho el tiempo, te deseo muy buena suerte, y ojalá que cuando vengan acá para Homestead, al final de la temporada aquí en Miami, bueno, estemos ahí hablando de muchos logros, y ojalá que este premio al novato del año en la Camping World. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar ahí con ustedes, y bueno, pues a seguir trabajando duro en la Camping World Top Series, traigo la camioneta número 77, corremos este fin de semana en Alioh, con Otterbox, y bueno, pues ahí vamos a estar también con Net10, toda la temporada vamos a estar intercalando, y bueno, pues ojalá podamos llevar esa primera victoria para los latinos aquí en Estados Unidos, y para México, en una división nacional de NASCAR. Muchas gracias Germán Quiroga, y buena suerte entonces, estamos hablando pronto. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Pues ahí tiene la entrevista con Germán Quiroga, el piloto mexicano de la Camping World Truck Series de la NASCAR, ha sido un año complicado, la NASCAR la ha estado siguiendo un poco más de cerca esta temporada, y realmente como explicábamos ahí con él, es muy complicado ganar esas carreras, porque como él decía, imagínense, él venía de correr tres años como campeón de la NASCAR en México, como el campeón, y ahora adaptándose a esta nueva serie acá en Estados Unidos. Pues muchas gracias por la atención a este show, esto ha sido Auto 060, yo soy Javier Mota, y toda la información está en facebook.com slash auto060, y los esperamos en la próxima edición, muy pronto aquí en Cristina Radio Network. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.